Pregúntale El chulo, claro, con su tejido originario, con dibujos, geometrías de los pueblos ancestrales. Y que el sumano está como entregando la energía a una planta medicinal, que es la coca, la pesada. Como eso, básicamente, como el entrega de la energía a un ser vivo, que es el árbol, la planta. ¿Qué les ha inspirado hacer eso? Venir a Bolivia. Bueno, encontramos que acá hay muchas culturas originarias que están latentes todavía. Y que, de alguna u otra manera, nuestra pintura de ambos está influenciada por eso. Entonces, como que nos causa admiración venir para acá, a entregarles un poco de color. Claro, y que ustedes también se sientan representados con ese muro. Porque es algo de acá, ¿no? Y a un niño. Un niño como ustedes. Y a un niño como ustedes. Y a un niño como ustedes. ¿Qué nombre estarían pensando para la pintura? El abuelo. El abuelo. El abuelo. El abuelo. El abuelo niño. El abuelo niño. El abuelo niño, sí. Sí, no sabemos todavía. ¿Ustedes nos podrían proporcionar una pintura? ¿Qué es lo que les considera pintura? ¿De pintar? Que es libre, güey. O sea, nosotros pintamos la calle y podemos pintar lo que nosotros imaginamos. Y también entregar algo a la comunidad también. Que les guste. Les gustan los colores. La gente pasa y se queda mirando. O te conversa. Es como un regalo. Un regalo para la gente que pasa por acá. Porque nosotros vamos a pintar ahora y nos vamos. Nosotros somos de Chile y de Santiago. Yo soy del sur de Santiago, como a 700 kilómetros en Villarica. Y eso también es bonito de la pintura porque podéis viajar, conocer otros lugares. Conocer a otras gente como ustedes. Claro, nosotros nos vamos, pero la pintura va a quedar para ustedes. Eso es bacán. ¿Qué les proporciona la pintura? Eso es como... Como alegría. Debe ser por los colores, yo creo. Como que entrega alegría, te entrega calma. Es como estos días hemos estado casados, pero cuando llegamos a pintar se nos pasa el cansancio y seguimos pintando. ¿A quién le da la pintura? ¿A quién nos da la pintura? Ah, en este caso un martadero. Sí. 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 Pero hay otras veces también que nosotros salimos a pintar sin que nadie nos pague tampoco. Claro. Salimos a pintar porque nos gusta pintar en la calle. ¿Se sienten representados chicos por el mural o no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué les gusta? Sí. ¿Cómo? Sí. Es colorido. Sí. ¿Qué más piensan del arte este que estamos haciendo? Sí. ¿Les gusta o no? Sí. ¿O harían otra cosa? Harían otra cosa. ¿Qué? ¿Les gusta que los muros estén pintados? Sí. Ah, cabrón. Qué bueno. ¿A ustedes les gustaría pintar después la calle? Sí. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, es cierto. Esta era una calle Foma. Y este era un muro gris. Estaba entre los grises. Y ahora tenemos. Sí. ¿Y el está acá o...? No. Solamente presto el muro. Porque como es un proyecto de matadero... Está todo financiado. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Aprovechen. Este momento es único. Como no nos vemos nunca más. Uno nunca sabe. A ver. A ver. Miren. Ahí ya. A nuestras vecinas. Sí vengan. ¿En qué partes más van a pintar? ¿Cómo? ¿En qué partes más van a pintar? Quizás pintemos acá más allá. Algo más pequeño. Sí, algo más pequeño porque lo hago pronto a... Sí. No quiero volver. ¿De qué nos han animado a pintar? ¿Cómo? ¿De cómo se han animado a pintar? ¿En la vida? Ah... Porque... ¿Cómo nos hemos animado a pintar? Eh... No sé. Como que... No... Nos gusta... Dibujar. En algún momento... Nos gusta dibujar y... Estar en la calle también es compartir... Lo que uno está pintando. Porque si pinta en un taller, en una pieza... Es sólo para uno. ¿Cómo? Y las galerías de arte también sólo... Son para algunas personas. En cambio en la calle pasan todo tipo de personas. Todo tipo de personas pueden ver un muro pintado. ¿En dónde aprendí a dibujar? Eh... Yo aprendí en la universidad. ¿Tú? ¿También? Yo... Estudié diseño gráfico. Pero... También como que el... El tema de la pintura. Todo lo aprendí en la calle. Haciendo graffiti. Como encuentros de graffiti. Aquí hacen encuentros de graffiti, ¿no? Y yo... Le dije... El rap. El rap. ¿Y le gusta el rap? ¿Cuántos años han empezado a pintar? Yo del 2003. ¿A pintar en la calle o pintar en la... En la calle. Ok. Y hace un poco más de 3 años. Él lleva más tiempo. Yo como 10, 11 años. Desde el 2003. O van 12. ¡No! ¡Ay, que estoy viejo! ¿Cuántos años representa? Igual uno va aprendiendo a pintar también en la calle. Porque uno no sale y pinta un gran muro al tiro. Uno tiene que ir trabajando. Pintar también es un trabajo para ir aprendiendo distinto. Y nosotros vivimos de esto. O sea... En nuestro pueblo donde vivimos. Trabajamos haciendo pinturas. Nos piden talamente algún cuadro. Algún dibujo. Algún mural. También estampamos puleras. Hacemos talleres. De repente ganillos como ustedes. Y muchas veces hay muchos talleres donde quieren aprender. ¿Mañana qué dibujo van a dibujar? Ahí en el taller? Sí. No sé. Es que nosotros tenemos que terminar acá. Y mañana creo que hay un taller ahí en Marta. Claro. De Rock'n'Roll. Sí. En la tarde. Va a haber música parece. Un raperos. Va a estar buena mañana. Tienen que ir a bailar ahí. Celebrate. De Chile le haces a pintar. Sí. Sí. Hay como... Es que allá ocurre que hay mucha gente haciendo pintura. No sé. Sí. Hay muchos muralistas y grafiteros. Muchos. Sí. Está lleno. Hay barrios. Hay barrios enteros pintados. Y ya casi no quedan paredes para pintar. Sí. Sí. Aquí como lo que están haciendo acá en Matadero, de que... Matadero digo que están pintando murales alrededor de un barrio. Allá hay varios barrios que... Sí. Tal como es el proyecto de pintar alto mural y va gente de otro país. Claro. Y la misma gente también da sus muros. Sí. Prefieren como tener un mural que unas letras. Entonces es fácil ir a pintar murales. Y cómo se les puede comunicar para que pinten las que hacemos. El dueño quiere que se lo pinten así. Y cómo... A dónde les iría a buscar. Quizá. Claro. A veces... Nuestro Facebook. Nuestro Facebook. Nuestro Facebook. Nuestro. Nuestro. Es que como firmamos los muros nos pueden buscar por el nombre. Cada uno. O de repente nos ven pintando en la calle y se acerca la gente y nos dice hoy tengo un muro que quiero pintar. También pueden dejar su nombre. a ver gracias gracias Eunice Azmin Tania Ester ¿Qué dicen chicos? ¿Qué andan haciendo? Me necesitan preguntar Bueno, yo bueno Ya, yo me lo siento Bueno, ¿qué quieren saber chicos? ¿Qué significa? Bueno, es la cara de una mujer boliviana Y representa como Toda la fuerza y la magia que tienen las mujeres ¿Y por qué intercurrientes? Porque es un símbolo Porque el cabello de ella se convierte en una serpiente Que es un símbolo de conocimiento Es un símbolo de la naturaleza Que muchas veces eso significa como el conocimiento que tienen las mujeres Es un cuello porque es un choclo ¿En dónde? El cuello Ah, el cuello es un choclo porque Ese es el alimento de nuestros pueblos latinos Yo soy colombiano Y en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia Todo esto es como el alimento que nos han dejado nuestros ancestros ¿Por qué se parecen colombianos? Porque tiene muchos colores Porque representa toda la cantidad de diversidad de personas que estamos en Latinoamérica ¿Ves que hay una cantidad de personas? Entonces cada una representa como toda esa diversidad de color ¿Qué significa Lina? Es el nombre de ella que lo estoy escribiendo Ella se llama Bartolina Siza ¿Y qué significa ese símbolo que está arriba del río? Lo estoy dibujando apenas Es una cruz andina, una chacana Porque ella representa también como a un universo Y su mente está arriba, en el cielo Por eso tiene unas estrellas arriba Eso es mi mural Porque ese es como el universo, el cielo ¿Y por qué la sirena no le han terminado de pintar? Es que eso es una pintura que estaba antes Y luego la pared se dañó Y entonces la han tapado con ese cemento ¿Y van a pintar otro encima? Pues yo creería que sí Bueno chicos Me alegra que hayan venido ¿Cómo? Quisiera añadir algo No, que estoy contento de que hayan venido ustedes aquí A ver el trabajo Que les guste el arte ¿Por qué tus cabellos son de color? Porque es una mujer que representa Toda la alegría de lo que son sus mamás, sus hermanas ¿Alegría? Sí Eso es todo chicos, gracias Gracias Ah, no les preguntamos ¿Por qué hay una hoja? Una hoja de qué? ¿A qué se les parece? Una hoja Sí, hoja de coca ¿Y por qué? Porque representa precisamente Toda la medicina y la ancestralidad y la cultura de nuestros pueblos también El maíz y la coca Las estrellas Las estrellas Las estrellas Son muy buenas Muchas gracias Bueno chicos Están muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias. 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 Gracias.